Bueno, vamos a hablar sobre los Olmecas. Vamos a leer sobre los Olmecas. Continuando. La cultura Olmeca, también conocida como cultura madre, tuvo su desarrollo entre los años 1200 a.C. y 500 a.C. en la región costera del Golfo de México. Actualmente comprende los estados de Veracruz y Tabasco. Dicha civilización se ubicó en el área central de los llamados habitantes del país del ULE. La economía de los Olmecas tuvo como base la agricultura de rosa, lo cual consiste en talar grandes extensiones de árboles para despejar la tierra y después sembrar. Practicaban la caza y la pesca, así como en menor medida la recolección de frutos. Los sitios arqueológicos más sobresalientes de la venta en el estado de Tabasco, la San Lorenzo y Tres Apotes. En la venta, la construcción de sus edificios es simétrica, dispuestos en un eje largo que va de norte a sur. Los monumentos están colocados a los lados. Este centro ceremonial sirvió de ejemplo para el resto de las culturas mesoamericanas, pues diseños similares los percibimos en otros centros urbanos. Los sacerdotes, quienes poseían conocimientos astronómicos sobre los periodos de lluvia y los idóneos para la siembra, eran probablemente la clase dirigente. Algunos investigadores mexicanos han supuesto la existencia de un gobierno teocrático apoyado por la clase militar. Existen pruebas de que los olmecas utilizaban una escritura jeroglífica y desarrollaron la rueda calendárica, evidencia de su progreso, la cual contaba con 365 días. Realizaron diversos monumentos, como las famosas cabezas olmecas, que probablemente eran retratos de guerreros prominentes en batalla o de personajes de alta jerarquía. Esta cultura desapareció en el año 500 a.C. debido probablemente a un desastre natural que los obligó a dejar sus centros urbanos y como consecuencia desaparecer de los registros históricos. La cultura olmeca se puede definir como la cultura madre de la América precolombina, según Montateque.